Egipto apela a la historia para atraer al turismo. La pirámide de Kefrén ha sido reabierta al público tras tres años de cierre en los que se han hecho trabajos de restauración. Además, se podrán visitar por vez primera varias tumbas de gran valor histórico como la de Merensac, nieta de Keops y esposa de Kefrén.